Amores, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este canal de aventura. En este viaje nos vamos desde lo más profundo de las montañas en Colombia, en el Cauca específicamente, pasando por el Huile hasta llegar finalmente a Puerto Asís, Putumayo, el municipio más grande de ese departamento. Acompáñenme a conocer un poco más de la cultura, de los paisajes del sur de Colombia. Toma 850 porque me ha pasado de todo. Ya pago la cámara, lluvio, ruido el cerdo, mejor dicho, todo me ha pasado. De todo paso por aquí estamos, estamos y no nos vamos, estamos y no nos vamos. Cuéntame. Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho. Ese día la aventura comenzó muy temprano, me alicé muy tempranito para ir a despedirme de la gente que seguía tomando. Oye, ¿por qué esa gente toma? Dios mío, yo no sé a dónde les cabe tanto. El caso es que tres días y seguían tomando. Yo pasé por la casa, o sea, mi intención era despedirme y agradecer todo. Entonces eso fue lo que dicen, me despedí y agradecí todo. Vamos a ver que allá me dieron un vasito de chicha. Recuerden el vasito de chicha que es importante porque me lo tomé. ¿Cómo te atreves? Dame eso. Voy a comerlo, pero me ofende muchísimo. Listo el vasito de chicha, yo salí, cogí camino. Camino al caminante, mi madre. El caso es que solamente devolviéndome me di cuenta la hazaña que yo me había dado hace dos días atrás en la noche. No se imaginan las montañas, los precipicios, pero también los paisajes tan preciosos. Definitivamente me siento orgulloso. El mejor consejo que me han dado para ser capaz de subir trochas es que usted dele parro a la moto. Pues dele, 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 que la moto sube. Confíe. Y bueno, eso es lo que yo hago en este caso. Bueno, tocó en el pueblo ya. Llené a Cándida de gasolina y ahora sí a iniciar el viaje. Oigan, y cosa interesante y todo lo que uno reflexiona cuando anda en una moto. Por eso no puedo dejar de compartirles esta primera reflexión. Por favor, pónganme blanco y negro porque esto lo dijo una sabia motocicleta. Amores, hice pausa justo aquí en la carretera que va desde Tierra adentro, Cauca, hasta el Huila. Para dos cosas, recordarles que el único compromiso que tienen como personas vivas es elegir su propio camino y hacer algo brutal por este mundo. Y lo segundo es decirles que yo acabo de elegir mi propio camino, me vine para el Huila y no saben lo que vamos a vivir enseguida. A este tipo de cosas que pasan yo le llamo mototerapia. Es el espacio donde justamente vas en la moto y hay algo que te centra en lo más profundo de ti y sale toda esa sabiduría que hay dentro. Arreglas los problemas mundiales, los problemas familiares, los problemas con tu pareja, con tus amigos, mejor dicho, tus conflictos internos. Porque ahí dentro del casco, en soledad, con la carretera enfrente y con la mente en blanco, créeme que hay más soluciones que preguntas. Mejor dicho, ¿qué terapia ni qué terapia? Familia hermosa y Huila, pa' acá vamos, pa' acá vamos, pues madre, vamos mi gente, vamos pa' allá, vamos por aquí, vamos. Las indicaciones son, llego hasta 40 minutos, volto a la izquierda y luego a la derecha. ¿Ustedes creen que así lleguemos? Yo creo que sí, así llego yo a todas partes. Amores, y mientras escuchamos a Jorge Dresler. Trama y desenlace, miren cómo se aparece el cañón del río Paez, miren eso tan precioso. Me dijeron que el camino va a ser al lado del río, eso me tiene emocionada, así que vamos, vamos, vamos. La música es una de mis grandes compañías a lo largo de los recorridos. Yo soy de las que descargo álbumes completos y me los escucho de pe a pa durante un tramo u otro. Y es que Dresler, es que Dresler, Dresler, puta que se la cago. Y es que Dresler sin saberlo se ha convertido en uno de mis mejores amigos. Se ha vuelto mi compañero de camino. Mi mejor amigo, íntimos y él no lo sabe. Amar la trama más que el desenlace. Es justo eso lo que hago cuando vivo intensamente la vida andando. En la misma fase que mi propio paso, y vení, seguiría, dárteme, entrar y salir de fase. ¡Ay, el amor! Sin más que decir, aquí amamos a Dresler. Oigan, y si ustedes conocen a Dresler, por casualidad, porque uno nunca sabe, déjenlo acá abajo. Amores, y llegamos justo al cruce donde podemos coger, miren, para la plata que es donde vamos justo, podemos devolvernos a Velarcázar o allá por esa vía, llegamos a Pedregal o a Popayán. Y obviamente al parque arqueológico Tierra adentro. Nosotros vamos a coger justo a Sala Plata en busca de conocer un poco más del Huila y del parque nacional que está allá. Entonces vamos para allá. Y yo iba campante y sonante hasta que taques. Me agarra a mí una palidez, un desmayo, un desespero, una cosa horrible. Les juro que yo decía, me quedo acá. Pero no, a mí cada kilómetro que andaba en esa moto me parecía eterno. Hasta que encontré un lugar con suficiente monte para bajarme de esa moto corriendo. Y adivinen qué. Esto se va a poner feo. Sí, señor. La cagué literalmente. Menudo montón de mierda. Luego de esa parada de emergencia, logré descansar un poquito y seguir el camino. Porque sí, andando también uno se enferma. Amores, bueno, este día me ha pasado de todo. Pero estamos aquí justo, miren. Ahorita estamos en el Huila. Les digo que me ha pasado de todo porque la verdad, lo primero fue enfermarme con algo que tomé. Creo que fue chicha, la chicha de hoy de la comunidad NASA, donde estaba, que me cayó mal. O fue mucha chicha ayer también. El caso es que, ay Dios mío, me dio tiempo hasta para enfermarme y recuperarme. Pero ya estamos aquí, justamente en el Huila. Miren cómo se ve. Bienvenidos y bienvenidas al Huila. El caso es que después de sobrevivir a este episodio, lo primero era seguir disfrutando del camino. Porque no es nada cagarla, sino descagarla. Literalmente. Oiga, y eso que dicen que los mochiledos tenemos disque muy buen estómago. Dígame. O esa chicha estaba muy brava. Yo no sé. Oiga, y ahí sí supe lo que era ver gente bonita. No, la gente del Huila es demasiado preciosa, potiosa y cadueña de sí. Si yo viviera en el Huila, tampoco salgo. Y es que yo reflexionaba. Marica, ¿yo por qué no conozco a nadie en del Huila? Sí, si yo estuviera en el Huila, con toda esa gente tan preciosa, ¿yo a qué salgo? Dígame, ¿yo a qué salgo afuera? A nada. El caso es que yo iba deleitándome de los paisajes huilenses, porque tiene seis parques nacionales naturales. Es más, acá se reconoció en 1960 el primer parque natural nacional. ¡Gracias! ¡Gracias! Oigan, y en todas partes comencé a encontrar este tipo de caseticas que vendían uvas y todo lo que se hace con las uvas. Entonces, habían vinos, dulces, jaleas, mejor dicho, de todo. Y yo, por supuesto, no me quedé sin mis uvas. Las empaqué porque el viaje es largo y uno no sabe. Yo creo mis propias opciones. Miren eso cómo se ve. Y a Garzón, el agrado, nos encontramos el que fue por mucho tiempo el puente más largo de Colombia. Amores, y paro solamente para mostrarles que llegamos a uno de los puentes más largos de Colombia. Miren eso, por Dios. Para allá es inmenso. Y para acá, igual. Miren eso. Todo eso en el Huila. Huila, te lo tenías bien escondido, lo hermoso que eres. Mira esto, por Dios. Con una longitud de 1.708 metros. Este, por mucho tiempo, fue el puente más largo de Colombia. El caso es que de solo atravesar este puente me encontré a Jaua. Uno de los descubrimientos más interesantes de todo el camino. Y si hay algo precioso en esta vida, son los pueblitos del Huila. Resulta que este es el pueblo de las brujas. Así se le llama. Y imagínense que las brujas de acá son tan buenas, tan buenas, tan buenas, que de Europa vinieron a aprender otras. Claro, las de acá, que llaman brujas mestizas en este momento, aprendieron lo de allá y lo de acá. Entonces se volvieron, pero... Las super brujas. El caso es que se hacen hasta distinciones de las brujas. Hay dos tipos de brujas acá. Las hechiceras y las voladoras. Las hechiceras que, como cuentan, conocen todo el tema de las plantas y también de la quiromancia y demás prácticas europeas que vinieron hasta acá en tiempos de colonización. Y las voladoras, que son esas que caen en los techos y suenan como si fuesen 20 gatos juntos. Además, tienen el don de transformarse en ciertos animales. Es más, se les recomienda a las y los visitantes que lleven camándulas envueltas en manos y pies para protegerse de todo el mal ojo o la hechicería. Solamente fue caminar un par de calles para que este señor me reconociera, o mejor dicho, reconociera mi escoba. ¿Cómo le llamó a Cándida, Rebeca? A mí no sé que me encontré a este caballero acá y me dice que yo tengo muy buena escoba. Tienen tan bellos. Mire que esa escoba para volar está buena. Esa funciona de día y de noche. Chao, amigo. Mire mi escoba ahora. A que digan que no soy brujo. Óiganme, y yo quería seguirme derecho, pero tenía que hacer una pausa al encontrarme este cañón. No, 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 no. No, 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 no. Huila en lenguaje PAE significa anaranjado o montaña luminosa y más adelante entendería por qué. Y es que las tardes del Huila son preciosas. O por lo menos la que a mí me tocó. Miren eso. O yo soy muy loca y desocupada o esta nubecita tiene forma de un perrito caminando. Miren la cabecita, el cuerpito, una patica, otra patica, otra patica, otra patica y la colita. O sea, según yo, hay un perrito caminando en el cielo. Ay, miren eso. Por Dios, Huila ya. Huila, detente, Huila. Huila, detente. Qué cosa tan preciosa. Díganme si ustedes como yo no se quedarían acá. Miren ustedes cómo me despide el Huila por allá con arcoiris. Mírenme estas nubes. Por Dios, mírenme ese cielo. Huila, yo también te amé. Y continuó el camino hasta que la lluvia dijo aquí no más. Entonces me tocó quedarme en un hotel que encontré donde pasé toda la noche y al día siguiente casi no me levanto para seguir el tramo. Porque la noche es dañosa, oigan. Porque no dejaba de llover. Y esa lluvia que le llamamos lluvia chichí, que es como poquitica, grañadita, pero que no se para. Justamente esa. Ahora, si creanlo, ¿no? Aquí vamos de nuevo con Candida y con esta preciosidad que me acompaña. Miren eso tan bello. No, fuimos. Y el Putumayo, les cuento, es un sitio muy biodiverso. Me di cuenta desde la entrada. Ríos que se rebosaban hasta la carretera, bosques y zonas húmedas. Muchísimas especies. Especialmente miquitos que andaban por todo lado. Les digo que de las cosas más bonitas fue este encuentro en el Putumayo con un montón de miquitos. No se imaginan lo precioso. Además que están súper acostumbrados a estar cerca de la gente. Y por suerte y por lo que yo noté, son cuidados y no cazados. Oigan, y es que el Putumayo es tan rico en biodiversidad y en bosque específicamente, que tiene más de mil especies de aves registradas. 50% del total de especies registradas en Colombia. Imagínense eso. Un lugar perfecto para la ecoaventura y para el avistamiento de aves. Te digo, el canto de las aves estaba en todo lugar. Miren, esta vía hacia Mocoa es así, como pavimentada por ratos, por ratos sin pavimentar. Pero siempre, siempre humedad, miren eso. Y de solo llegar a Puerto Asís, ya me quedaba descansar un poquito. Pero descansar de cándida, no de la moto. Porque salimos con Clarita a recorrer cada espaciecito de este lugar. Y es que se le llama la capital comercial del Putumayo. Y esto se debe a que hay más de 2.400 establecimientos comerciales. Es decir, aquí se mueve la plata, la plata, la plata, la plata. Y aunque no es muy grande, viven casi 74.000 habitantes. Este es el municipio más grande del Putumayo. Y está al ladito del río Putumayo. Acá llueve muchísimo, es más, cada ratico llueve, escampa, llueve, escampa. Y es muy normal, incluso en verano. Y sus principales actividades comerciales están muy arropadas por el río. Ya sea por la carga fluvial o por la ida y traída de pasajeros. Aquí hay barcos todo el tiempo. Y no se imaginan las historias que me contaron. Imagínense que el recorrido de un barco acá puede durar meses. Sí, meses. Mientras recoge y entrega productos alrededor de las laderas del río. Hasta llegar a Leticia. Donde todos los días hay comercio. A mí me encantó el Putumayo. Es más, estaba dispuesta a seguir explorándolo. Es por eso que nos vamos a un próximo video un poquito más allá. En el pie de monte amazónico. Y si te gustan mis videos por favor compártelo y coméntalo. Y sobre todo no olvides suscribirte.